Otro año que queda atrás, mil momentos que recordan. Otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gracias.